¡Hola! ¿Qué tal? Soy Nico Pardo y estoy haciendo un videojuego tratando de no morir en el intento Vamos a ver cómo nos va Ahora bien, ¿qué hice esta semana? Bueno, esta semana quería como rediseñar o darle un poco más de toques a nuestro personaje principal y lo que tenía en la cabeza era crearle una especie de capa o manto como para darle un aspecto más misterioso a nuestro héroe, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Igual que en la serie de cómo creamos este personaje que lo pondré en algún lado, no sé si aquí arriba o en la descripción que ya deben estar cansados de escucharla, pero bueno Entonces lo que hice fue buscar referencias y buscar un personaje que tuviera como una especie de capa o de manto encima, ¿no? ¿Y quién es mejor para eso que los de Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan? Entonces lo que hice fue buscar personajes de Shingeki no Kyojin, de Nendroid que ya sabemos que Nendroid es una compañía que hace muñequitos en plástico, en PVC bueno, muñequitos de colección y como deberían estar viendo en pantalla, lo que hice fue copiar o vectorizar el manto el manto que, pues, que tiene ahí el personaje copié dos mantos diferentes a ver cuál de los dos le calcaba mejor y el primero que hice fue el que ganó la selección al principio quería hacerlo como con una capucha encima pero no quería que el cerebro, el cerebro de mi personaje, se escondiera, ¿no? después de meterle tanto tiempo y tantas horas entonces simplemente opté por dejarle el manto después de copiarlo, vectorizarlo, hice lo posible por calarlo o mejor dicho combinarlo, bueno, ensamblarlo en nuestro personaje estirando unas partes, a veces añadiendo uno que otro punto de anclaje y pues dándole el estilo, ¿no? ¿Qué otra cosa hice? Hice una pistola, la idea era hacer un arma provisional e hice pues exactamente lo mismo, ¿no? Busqué armas en Google, encontré una Baby Desert Eagle tampoco es que sepa mucho de armas, pero bueno me pareció como la pistola más bonita o más agradable e hice exactamente lo mismo la coloqué de fondo y la comencé a vectorizar lo mejor que pude al principio dije, no, voy a hacer como algo sencillo como para no complicarme y pues terminé como añadiendole muchos detalles haciéndole muchas cosas y ahí ocurrió el primer problema a ver, me gasté muchas horas creando esa arma, ¿no? vectorizándola y lo malo es que de todas maneras como mi bichito, pues como mi juego es un gun and run entonces nuestro héroe o nuestro bichito va a ser pequeño o sea, con respecto a la pantalla la totalidad de la pantalla del juego por ahí que ocupe de entre un 12 y un 15% de la pantalla total y pues el arma obviamente va a ser más pequeña entonces digamos que gasté muchas horas haciendo un arma que cuando lo voy a poner en el juego realmente no se nota no se notan todos esos pequeños detalles que le hice y pues bueno, eso es como un error y realmente la pistola pues no se ve tan mal pero se ven como que son solo líneas entonces miraré cómo arreglarlo no sé si de pronto hacerle líneas al contorno del arma y por dentro simplemente manejar rellenos como para que el arma destaque más también crea una mano la mano del personaje junto a su brazo y lo que hice fue más de lo mismo encontré referencias de cómo portar una mano porque no tengo ni idea cómo hacer una mano que esté sosteniendo un arma entonces busqué referencias dupliqué la mano y comencé a cuadrarlo como a que se viera bien lo hice tanto para la mano izquierda como para la mano derecha y después de esto me di cuenta de errorcitos o dificultades que voy a tener más adelante que ya ahorita lo explico pero fue eso ¿qué más le hice? le hice como antes se había explicado que me parecía que el muñeco estaba como muy limpio ¿no? que para vivir una alcantarilla está como demasiado limpio entonces lo que hice fue igual buscar referencias de robos que estuvieran dañados que estuvieran sucios chatarrería futurista porque recuerden que el estilo que voy a llevar es cyberpunk ah por cierto el arma me toca como hacerlo con más de esas características cyberpunk más adelante me voy a poner en eso y lo que hice fue crearle como algunas suciedades hacerle algunas grietas y al final quedó más o menos así y este es mi personaje o mi héroe principal que a simple vista se ve pues bastante bien obviamente con las manchas con estas las grietas y toda esa suciedad me ocurre lo mismo con el arma que de todas maneras si yo me alejo mucho de todas maneras mi héroe iba a ser bastante pequeño entonces no se van a notar entonces ya miraré si otra vez las hago más grandes o con colores más marcados y aquí se puede ver lo que decía la pistola que realmente la pistola casi no se nota pero bueno cositas aparte ¿qué más? ah bueno cuando estaba haciendo la la manta me ocurrió un problema o mejor dicho descubrí un problema que podría tener en un futuro y la idea de mi bicho es que él tuviera las dos manos sosteniendo el arma pero una cosa es el héroe y otra cosa es el brazo con el arma porque el brazo con el arma realmente va a estar siempre apuntando o va a estar dirigido hacia el puntero que es donde mi personaje va a disparar entonces yo no he podido exportar las dos brazos a ver si aquí se ve yo no puedo exportar los dos brazos en una sola imagen porque el punto de pivote que era de pronto por la mitad o lo podría cambiar pero entonces este movimiento no lo podría hacer lo otro que sería es exportar cada uno de los brazos cada uno con su punto de pivote aquí en los brazos y mediante programación hacer que los dos se vean más o menos así entonces lo que pensé fue que haciendo el manto hombre ¿por qué complicarme con dos brazos cuando solo necesito uno? o la mejor opción sería uno ¿no? que el otro brazo lo tuviera escondido o que de pronto no lo tuviera y simplemente preocuparme por animar uno de los brazos es decir esto se va a animar al fondo pues como Game Maker también trabaja por capas entonces en las capas de atrás van a estar las animaciones y algo que siempre va a estar va a ser el arma en la capa de adelante que se vea más o menos así mi personaje va a tener solo una mano y cada vez que yo mueva el puntero pues la mano se va a mover con el puntero y ahí es donde uno va a disparar con una sola mano me quito eso de encima bien ¿qué más hice? empecé a hacer animaciones e hice la animación de correr a ver yo no soy animador una que otra cosa animado en pero años atrás y lo que hice fue coger ciclos de caminado como deberían estar viendo en pantalla el ciclo de caminado es un ciclo viejísimo creo que es de Disney no estoy muy seguro y lo que hice fue ponerlo de fondo ir duplicando mi personaje y dándole las poses o intentando replicar las poses pues que me da esa imagen de bueno con el ciclo de caminado Sam al principio yo quería crear una especie de ragdoll es decir hacerle un rig al personaje tuve complicaciones con eso pero ya más adelante voy a explicar qué hice para solucionar eso entonces al principio lo que hice fue hacerlo a ojo limpio no a mano a lo mal mejor dicho dupliqué el personaje empecé a poner las partes como me pareciera que me acuerdo que hace mucho tiempo yo había visto a alguien que lo hizo así el problema es que el que lo hizo él sí sabía dibujar ¿no? y cogía partes y después dibujaba encima partes que faltaran como la cadera o la parte del pecho del personaje para que se viera bien y bueno al final cuando él lo animó se vio bastante decente y me gustó bastante entonces dije bueno hagamos lo mismo no nos compliquemos más e intentemos cuadrar esa animación ponemos la partecita acá el piecito acá la cabeza de esta forma etcétera etcétera pero una vez que hice eso pues bueno este fue el resultado entonces aquí estamos en Game Maker Studio y lo que hice fue generar un sprite con todas las animaciones cuadro a cuadro aquí están ah por cierto estas las exporté en aquí fue donde hice la animación aquí están estas las exporté en espacios de trabajo de dimensiones creo que fueron de 200 por 260 que igual me toca ajustar estas dimensiones porque está bastante grande el muñeco con respecto a lo que quiero aunque también me toca cuadrar como el aspect radio bueno la resolución de la pantalla de la cámara mejor dicho pero bueno eso es más adelante y aquí lo que hice fue exportar las imágenes uno por uno y aquí abajo simplemente para exportar todo el listón la hoa de sprites que es algo que se puede importar en Game Maker Studio y él hace las particiones ahora bien ya aquí dentro de Game Maker este fue el resultado y más o menos aquí lo pongo a animar y bueno no está mal pero no sé no está como tan bien se ve como que tiembla mucho vibra mucho digamos que no me convence y eso es por la forma en la que lo hice lo hice como muy por encimita cuadrando cuadrando como pude y el problema es este si nos vamos de nuevo a pues a donde dice las interacciones digo a donde dice la animación si quitamos los mantos voy a desagrupar esto desagrupemos esto entonces aquí vemos que si quitamos el manto la cabeza está desencajada igual pasa con las piernas y con partes del pecho el de la derecha creo que está igual desagrupar y no sé aunque bueno aquí también está aquí también está desencajado entonces digamos que eso es lo que hace que se vea como un poco raro a mí no me no me convence todavía y esto nos lleva a la última parte pues del video y es que claro yo hice mi personaje pensando en que se le pudiera hacer un rig es decir un esqueleto que funcionara como un controlador para poder animarlo pero tuve problemas porque intenté con el anime cc lo que antes era flash y no sé lo que hice no me convenció no era lo que necesitaba vi otro software que se llamaba spine 2d o spine 2d que me permite eso crearle una especie de rig para poder mover el muñeco como yo quiero pero el software es bastante caro pero investigando mirando me encontré con after effects no bueno after effects ya lo he usado y toda la vaina pero me encontré con un plugin que es este que vamos a ver ahora bien el plugin este es un plugin gratuito que se llama el do it vessel y me permite hacer eso me permite crear como la estructura básica y poder animar el personaje bueno entraré más en detalles de esto el próximo video y de momento lo que hice fue esto yo exporté mi muñeco lo exporté a partes digamos que me genera esos anchor point o esos controladores que necesito voy a ocultar un par de cosas entonces digamos que con esto yo lo que puedo es animar mi personaje simplemente tengo el rigueado o los controladores de las piernas entonces digamos que aquí las piernas no se me rompen mantienen su como un sentido no se me bueno no se me salen de las coyunturas de hecho voy a quitar esto voy a ocultar esto y aquí vemos un poco mejor como el personaje puede doblar a lo mejor volvemos a aparecer la capa selecciono el personaje y bueno digamos que es eso que ya puedo animar mi personaje de una forma más sencilla que es lo que ya mostraré en el próximo video ya voy a hacer las animaciones bien que queden bien puliditas y eso sería todo de momento no se que tanto progreso habré hecho pero bueno es algo también se aprendió bastante y encontré muchas cosas que me fueron útiles me encontré otros errores que ya miraré como lidiar con ellos pero bien esta semana estuvo bastante bien y pues nada eso sería todo muchas gracias por ver este video espero que te haya gustado no olvides suscribirte dale al me gusta y todas esas cositas que piden los youtubers y nos vemos en el próximo video adiós chau 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 Gracias.